Hola, buenos días. Sábado 17 de septiembre de 2016. Sábado 17 del 9 de 2016. Estamos con este ejemplar de liquidámbar. Uno de los liquidámbar que pretendemos acabe en vuestras manos, podáis trabajar vosotros con ellos. Y uno de los liquidámbar que, como otras plantas que están saliendo en el canal, intentamos mostraros cómo va su evolución y la manipulación que llevan hasta que... Bueno, recordad que los trabajos nunca están concluidos con un ser vivo, en concreto con una planta, siempre hay podas, siempre hay trabajos que realizarle. Y hoy vamos a hacer un trabajo para cambiar la forma de nuestro liquidámbar. Bien, vamos a aprovechar para alambrar que viene, se acerca la época de otoño, época en la que el árbol va a lignificar y van a ser solamente dos o tres meses. Los que va a estar con nuestro alambre de estaño, simplemente dos o tres meses, que van a servir para, aprovechando esa temporada de lignificación, ese otoño-invierno, ir dando forma y que esa forma la acoja con relativa rapidez y sobre todo la acoja con buena gana. Puesto que ya os digo, no va a haber crecimiento, es fácil que no haya marca y ya os digo que la forma la va a acoger perfectamente. Bien. Bien, vamos a intentar que esta yema que tenemos aquí delante sea la yema-rama que parta en la primera curva. Para ello nos vamos a ayudar, aunque no hace falta porque luego vamos a trabajar también el alambre, pero nos vamos a ayudar con un tensor. He hecho por aquí unos agujeros en la macetita de plástico y vamos a colocar un tensor para tirar hacia acá. Aunque ya os digo que con el alambre podríamos doblarlo, pero bueno, vamos a inclinarlo y luego ya trabajaremos con el alambre. Bien, ya lo tenemos inclinado. Creo que por aquí va bien. Vamos a tratar de asegurar el anclaje, de anclar este tensor que hemos colocado aquí para que tirara de la planta. Lo tenemos ahí. La yema que queríamos, que decíamos que queríamos que brotara era esta yema de aquí y vamos hacia esa yema. Bien, recordad que lo que doblamos es el alambre y el alambre va doblando la rama. Bien, todavía nos podemos venir un poquito más. Hemos anclado nuestro alambre al suelo del sustrato, o sea, al sustrato, y nada, con esa fuerza que le da estar anclado al suelo, es con lo que estamos trabajando. Le hemos colocado un tensor para que acentúe la forma. Ahí tenemos nuestra yemita, que teóricamente era de donde queríamos que partiera el brote, la rama. Hemos enrollado el alambre de derecha a izquierda y así estamos intentando ir manipulando la planta. A la vez, cuando estamos trabajando con el alambre y doblando, también vamos girando un poquito el alambre para que se quede bien prieto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya le hemos dado esa sinusidad, le hemos dado esa forma y de momento tenemos una yemita que debe de partir de este punto y tenemos aquí otra yemita que debe de partir de ese punto. Serían las dos ramas con las que ya empezaríamos a trabajar. Todo esto el año que viene. El siguiente paso, cuando ya os digo que haya limificado, dos o tres meses, lo trasplantaremos y ya tendrá esa forma acogida y ya empezaremos a cultivar nuestra planta con otras vistas. Bien, pues vamos a hacer lo mismo en este pequeño liquidámbar. Introducimos el alambre, sujetamos con dos dedos el alambre y la rama y con la otra mano, con dos dedos, vamos manejando el alambre. Entonces, intentamos no atropellar hojas y no obstaculizar la salida de las yemas. Por lo menos lo intentamos. Bien. Hay trozos en los que no va a haber giro. De todas formas, trabajamos con ramas muy, muy flojas, muy, muy débiles. Con lo cual, incluso, haciendo simplemente un muelle, enrollando en la parte alta o en la parte más delgada de la rama, nos va a valer para ir manipulándolo sin necesidad de aplastar. De aplastar la... De aplastar la rama. En este caso, la rama principal, el ápice. Bien. Tenemos nuestros agujeritos hechos en la maceta y vamos a tirar un poquito como antes, nos lo traemos para acá y ahora ya después empezamos a trabajar con el alambre. De momento, este movimiento ya lo tenemos. Ahora vamos a buscar el siguiente. Recordad que para equilibrar o desequilibrar también se puede esperar al trasplante. En un trasplante, esta planta que tenemos ahora mismo así, la podríamos poner perfectamente así. Bien. Pues nada, vamos a seguir por las partes donde hay alambre, son las que doblamos, doblamos el alambre, el alambre dobla. Ahí se ha abierto un poquito, pero bueno, lo que os digo, son tan finas las ramas que no hace falta. Donde sí hacía falta era aquí abajo que estaban más duras. Bueno, pues aquí tenemos su hermano liquidámbar también ya con un poquito de forma. Lo mismo, hemos intentado aprovechar una de los giros para que sea una rama y el otro giro lo mismo, para que sea otra rama. Bueno, pues nada, el liquidámbar puesto al día. Segundo, segundos pasos. Venga, hasta la próxima.